de mañana el pueblo está con nosotros y la relación más más importante para mí que es mi amigo buenos días profesor mi amigo, mi hermano buenos días también a Carolina compañero lo estaba felicitando porque antes lo veía solamente detrás de la cámara y ahora está en el frente que bien bienvenido Juan quisiera iniciar la entrevista con esta pregunta ¿qué es lo que hace que suba la prima del dólar y qué efecto tiene eso en la economía de la República Dominicana? bien pregúntale a él bueno hay mucho para que la gente sepa lo dice en la tasa de cambio que la gente popularmente dice la prima del dólar ¿a 53? ¿en qué le afecta? ¿qué es lo que provoca que eso suba? ¿y en qué le afecta a la gente? al ciudadano de a pie hay varios factores que inciden en el aumento de la tasa de cambio están los elementos permanentes el problema de la de la entrada de divisas al país hay los los elementos que determinan la entrada de divisas al país son las exportaciones de bienes el turismo la zona franca sobre todo esos tres elementos bueno y las remesas de los dominicanos que viven en el exterior más de un millón y medio de ciudadanos y que esas remesas ya están por encima de los cuatro mil millones de dólares el turismo en este en este el año pasado fue siete mil quinientos millones de dólares pero ¿qué ha pasado? que la iba creciendo la la entrada de divisas al país y desde el dos mil diecisiete al dos mil dieciocho eh ha ido disminuyendo ligeramente la cantidad de divisas sobre todo por concepto de exportaciones el mismo turismo en los últimos meses eh como resultado de ese efecto digamos no solamente por la campaña que ha habido de difamación en contra de la república dominicana en el caso de los turistas que han muerto en algunos hoteles sino también la misma situación que existe y que se vislumbra que a nivel internacional lo que sería lo inicio de una recesión económica eh para la república dominicana bueno para generar eh sobre todo de estados unidos y del mundo entonces eso de eh indiscutiblemente afecta hay factores por ejemplo como el turismo que se ha mantenido pero en los últimos meses se han bajado y el caso de las remesas eh se ha mantenido pero más lentamente digamos en sobre todo en este año entonces porque recuerden que en enero la tasa de cambio estaba a 50 pesos por un dólar sí y ahora está a 53 como usted ha dicho en el mercado eh el mercado no oficial porque la el banco central declara una tasa de cambio pero hay un mercado flotante como se denomina que es el mercado donde están los agentes de cambio tanto los bancos comerciales como los agentes de cambio propiamente dicho la casa de cambio como popularmente le conocemos hay un elemento también coyuntural que se da en la dos veces al año en el mes de enero y en el mes de septiembre a octubre porque se da vamos a comenzar con la de ahora de septiembre a octubre resulta que como ustedes saben en la donde hay más demanda de bienes es a fin de año sobre todo en diciembre y que pasa que los importadores buscan una cantidad determinada de dólares sobre todo dólares que es la moneda de mayor circulación como divisa en nuestro país y en la mayoría del mundo en dólares se transan más del 80% de las transacciones internacionales después en euro libre terlina y otras monedas que son divisas que se considera como divisas entonces el caso de la del fin de año entonces ya para desde septiembre comienzan los importadores a demandar de divisas y entonces eso genera una especie de sobredemanda que precisamente produce aumento de la tasa de cambio ese mismo fenómeno que lo acaparan te dice porque si hay una cantidad limitada de divisas y hay una demanda adicional en un momento determinado pues lógico que la tasa aumente entonces que ha pasado también en enero también los importadores que ya ustedes saben que en diciembre la gente gasta lo de doble sueldo lo que le manda donde fuera del país y gasta hasta lo que no tiene y entonces ya en enero en enero claro el dolor de cabeza y los importadores que los almacenes le quedan vacíos tienen que reponer inventario otra vez viene la demanda adicional de divisas entonces que paso este año eso regularmente se da y vuelve y se estabiliza la tasa de cambio pero que ha pasado ahora ahora se ha dado el fenómeno que no obstante a eso de que ha aumentado la cantidad de divisas en el primer semestre como lo mismo la misma información estadística del banco central sin embargo no lograron mantener estable la tasa de cambio a los niveles de enero que en los últimos digamos seis años se mantenía estable pero en este año el 2019 pues se ha ido saliendo del nivel promedio que tenía la tasa de cambio que dicen que el presupuesto lo calcularon a 53 pero eso no era lo que se estimaba que iba a ser la tasa al día actual en función de que si el banco central hubiera actuado y se hubiera manejado como antes lo había hecho pues entonces es posible que la tasa de cambio no tuviera 50 a 50 pero tuviera 51 51.5 bien que fecha tiene eso para la población de manera llana para que la gente lo pueda entender claramente si usted en vez de buscar como en enero 50 pesos por un dólar tiene que buscar 53 eso significa que la mayoría de productos que nosotros consumimos son importados y se compran en dólares incluyendo el arroz el arroz que se produce aquí pero el arroz tiene más de un 60% de componente importado aquí es la mano de obra y algunos aspectos la inflación bueno influye o sea que que sube el dólar la tasa de cambio influye sobre el aumento general de los precios ese es uno de los precios clave de la economía el el precio de la divisa el precio de la en este caso particular del ejemplo que estamos del dólar y ahí es precisamente donde tenemos el dilema ¿qué medidas tomar podemos los ciudadanos ninguna esperar que el gobierno haga eso acciones de política económica de política cambiaria específicamente por parte del banco central y el gobierno y asumir una política más responsable en el gasto público comprometete para volver comprometete para volver claro quien lo traicionó pero sería bueno tener una entrevista más larga una ventaja si usted le manda por ejemplo 100 dólares que esté al 60 vamos a explicar eso porque ya más adelante más adelante sí y porque indiscutiblemente si usted le mandan y aumenta la tasa de cambio como quiera usted tiene que comprar más caro entonces es como que le echen un bolsillo y le saquen por otro con razón cuando fui anoche agradecemos a nuestro amigo y hermano Juan Tavera economista de profesión y profesor de la universidad de este tema por habernos aclarado el tema de las divisas de mañana